Estás en mi vida, estás en mi sangre, ejemplo figura de todo mi ser Igual que una llama eterna si ardes y nunca en la vida yo te olvidaré Vos fuiste mi guía en todo camino, sostén de mis pasos mi estrella y mi sol Vos fuiste maestro, vos sos el amigo que ofrece sin pausa su buen corazón Padre mío, desde el fondo de mi alma te recuerdo Siempre, siempre, cada vez con más amor Padre mío, siempre tuve tu cariño Para ti yo soy el niño que precisa tu calor Padre mío, por tu amor y por lo que hiciste Por todo lo que me diste, te llevo en el corazón Padre mío, desde el fondo de mi alma te recuerdo Padre mío, siempre, 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 cada vez con más amor Padre mío, siempre tuve tu cariño Para ti yo soy el niño que precisa tu calor Padre mío, por tu amor y por lo que hiciste Por todo lo que me diste, te llevo en mi corazón Padre mío, siempre, 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 Gracias.